Amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí. Amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí. Amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí. Amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí. Amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí, amigas en mí. Si Dios te ocurre, ven y ahora Con el Espíritu, ven y a mí Seguir, ven y ven y vencer Si Dios te ocurre, si Dios te ocurre Si Dios te ocurre, si Dios te ocurre Si Dios te ocurre, ven y vencer Señor, tu me acusare y me acusare Si Dios te ocurre, ven y ven y vencer Con el Espíritu, ven y vencer Mi habitación, ven y vencer Si Dios te ocurre, ven y vencer Mi habitación, vencer Dios quiere, los pies están en la cabeza Señor, el Señor fue y ahora, su Espíritu, ven a vencer El Amor, El Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! A Tua miséria env Presta-nos Aprende de mí os meus pecados ¡Gracias! 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 Podemos aquí en estaENSó temporada buscando la ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y como cualquier lugar, en Jesús, venganza, venganza, venganza. Y como cualquier lugar, en Jesús, venganza, venganza.